...que da cuenta del momento en que Julián Aguada, Antonia y otra persona o dos personas no identificadas abordan el helicóptero. ¿Qué cosa el helicóptero presidencial? ¿Vos decís helicóptero y bolso? Si pensás inmediatamente en que Néstor, Cristina, la leyenda de la plata... Si volvés de vacaciones, volvés con bolso. ...la leyenda negra. Bueno, entonces, bueno, otra vez el helicóptero presidencial, otra vez ahí unos bolsos... Bueno, ¿qué es lo que pasó en verdad? Recordemos que los Macri tienen un departamento, un complejo, ¿no? Un complejo. En Punta del Este. Julián Aguada y Antonia estaban evidentemente en Punta del Este. El helicóptero presidencial las va a buscar. Hasta ahí uno puede decir, bueno, puede discutir si vale la pena, si hay que mandar el helicóptero presidencial, pero está cubierto legalmente porque la seguridad presidencial depende del Estado argentino. La seguridad de la familia presidencial depende de la Casa Militar, depende del Estado argentino y por eso se mandó a buscar a la primera dama en el helicóptero presidencial. Esto lo salió a aclarar la titular de la Oficina Anticorrupción. Está dentro de lo que manda el protocolo. Después viene la discusión. Es pertinente, si es, aunque sea ético, es estético utilizar el helicóptero presidencial para ir a buscar a la esposa del presidente a Punta del Este. En este contexto de tanto... Porque más recordemos que siempre hubo mucha chicana con respecto del uso que hacía del helicóptero Cristina, que Cristina iba de Olivos a Casa de Gobierno y de vuelta el helicóptero todos los días. Y te recuerdo el avión que le llevaba el diario al sur, ¿no? Pero otra vez el uso del helicóptero presidencial en la polémica.